Hola, soy Aurora Michavila y te invito a que te suscribas al taller de Storytelling Comunicación Fuera de Serie Porque hay muchas, muchas voces y necesitas lograr que la tuya se escuche, se oiga o se lea y provoca un impacto y conectar con las personas que quieres que te escuchen o que quieres que te lean para que dejes de perder oportunidades, tiempo o dinero por no saber comunicarte bien o por no saber hablar bien en público Pero para eso necesitas entrenar tu capacidad de influencia Vas a trabajar con tus ideas, tus palabras, con nuevos recursos y la voz, ejercicios muy prácticos con el cuerpo y crearás historias, grandes, grandes historias que te ayuden a influir y a impactar allá afuera Si quieres de verdad apostar por ti, nos vemos en Artfest Querétaro Informes en tu coordinación Artfest 19, Querétaro